¿Dónde empezó? Ha se acabado la semana el IBEX 35. Pese a los bandazos y la volatilidad de los últimos días, el selectivo español ha avanzado en el cómputo semanal un tímido 0,06%. Esto después de terminar el viernes con caídas y por encima de los 8.600 puntos. Han destacado las subidas de Manquinter o Fluidra, mientras que Viscofan ha sido el peor título del selectivo tras publicar los resultados del primer trimestre. En el continuo, Codel se ha hundido más de un 17% después de anunciar que los bonistas controlarán el 95% de la compañía. También está siendo una semana muy volátil en Wall Street. Los principales índices neoyorquinos van camino de cerrar en rojo. Allí se han visto muy afectados por las intenciones de Joe Biden de duplicar los ingresos a las rentas más altas. Tanto que esto provocó que cerraran el jueves con retrocesos cercanos al 1%.